Estamos a solo 9 días de que empiece el Mundial Sub-20 y la FIFA ya destacó a algunos de nuestros jugadores. En el caso de Oscar Cortés, resaltaron su gambeta, habilidad en el 1 contra 1 y remate de media distancia, mientras que de Gustavo Puerta dijeron. Es un centro campista extremadamente completo, capaz de causar un impacto en ambas áreas. Con personalidad y carácter, se hizo a cargo de matizar las ausencias que Colombia sufrió en el sudamericano y se cargó la responsabilidad de hacer un equipo que creció a partir de su visión y panorama. Fue el encargado de conducir y construir desde el fondo con un arsenal de pases en corto y en largo que dictaban los tiempos de su conjunto. Otro de los referentes en ataque de esta cele es Tomás Ángel, que en atención a medios de comunicación dejó claro el objetivo que tienen. Yo creo que la ilusión siempre va a estar en ser campeón. Queremos quedarnos campeones, queremos traernos la copa. No solo como logro individual, sino que también para el país. Y yo creo que también será un regalo para ellos. Por ahora, la CL llegó a Argentina con su concentración y ya están entrenando para el debut. En cuanto a las nuestras por el mundo, ayer Cuadrado fue titular y tuvo un buen encuentro en el primer partido de las semifinales de la Europa League entre la Juventus y el Sevilla. Hoy el ENDS con David Machado de titular y dejando una asistencia le ganó al Reims. Mientras que Seba Pérez también arrancó con el Boavista y aunque marcó gol, su equipo perdió 3-1. En la final de la Kings Cup, en Arabia Saudita, el Alilal sin Cuellar se llevó el trofeo. Y aunque no tuvo minutos en la final, por supuesto que nuestro crack es campeón, pues fue crucial en las fases anteriores. Nos vamos a España, pues el Tigre volvió a los entrenamientos con el Rayo Vallecano, según publicó el medio Unión Rayo. Poco a poco, el Tigre volvió a pisar césped para encarar lo que queda de temporada. Después de varias sesiones fuera del gimnasio, se ha puesto a punto sobre el terreno de juego para volver con el grupo. Este viernes ha completado su primer entreno de cara a volver a estar contra el Betis. Pasamos a Argentina, pues, tras darle el triunfo a River en el Superclásico, Miguel Ángel Borja está entrenándose al 100% para volver a la titularidad. Y según Teice Sports, también está trabajando de manera individual. El colombiano comenzó hace una semana a entrenarse por su cuenta en Acumen Sports, un centro especializado en el que han trabajado varios deportistas de alto rendimiento, e incluso con pasado en el millonario como Radamel Falcao García, Teófilo Gutiérrez y hasta Rafael Santos Borré. Borja tiene entrenamientos neurocognitivos, en los que se trabaja la toma de decisiones y la velocidad de respuesta, con el objetivo de mejorar la capacidad de reacción de los deportistas. Pasamos por México, pues anoche dos de nuestros cracks tuvieron actuaciones increíbles. Hablamos de Camilo Vargas, que atajó un penal, y de Julián Queñones, que le dio el triunfo con su gol al Atlas en el partido de día de los cuartos de final de la Liga MX. En cuanto a los partidos de nuestra liga, Unión Magdalena y Chico empataron a cero, mientras que Millonarios venció a Leónza Petrolera 1-0 con doblete de Vargas y uno más de Leo Castro. Pero más allá del resultado, conocimos la historia de Miguel Ángel, un fiel hincha embajador con una enfermedad terminal y que tenía como uno de sus últimos deseos conocer a los jugadores del club, algo que logró antes de que los equipos saltaran a la cancha. Y por eso, cuando terminó el encuentro, Juan Pablo Vargas contó cómo vivió el momento. Creo que todos estábamos callados. Cuando terminamos de hablar con Miguel Ángel, nadie quería decir una palabra. Es un momento bastante difícil ver a una persona así, más por lo que nos dijeron que iba a pasar con él, que iba a suceder. Magdalena se lo dijo cuando íbamos a salir al partido, dijo juguemos este partido por él, porque va a ser su último partido en la grada, está feliz de estar acá, nos va a ver y dediquemos ese partido a él. En los encuentros de ayer, Medellín 11 caldas empataron a dos, mientras que Nacional le ganó a dos a Santa Fe, que tras este resultado se quedó sin técnico, como lo confirmó su presidente. Por otro lado, Hugo Roda llega, habló sobre esta situación y dijo, Como jugadores tenemos que asumir la responsabilidad, no solo es el entrenador, por ahí se dice que se corta por el hilo más delgado y él es la cabeza a cortar, pero que quede claro que los jugadores no podemos hacer caso ajeno a la responsabilidad, debemos asumir. Por ahora, se confirmó que Gerardo Bedoya queda al frente del equipo hasta que se acabe el semestre. La Conmebol sancionó a Nacional con 15.000 dólares por encender bengalas en el partido antepatronato por Libertadores. Steven Mendoza marcó gol en la victoria de Santos 3-0 ante Bahía. Junior rescindió el contrato del chino Sandoval por actos de indisciplina, pero le ayudará en su proceso de rehabilitación con el alcohol. Además, confirmaron procesos disciplinarios para Pacheco, Aydar, Albornoz y Ortiz. Cracks, hoy no vamos a tener comentario destacado, sino promoción de las últimas cosas que han pasado en el canal. Y es que ayer subimos un especial sobre un jugador que fue abandonado por la selección Colombia y por su equipo y se retiró del fútbol a los 29 años. Y quizás esa sea la explicación por la que no prestan a muchos de los talentos jóvenes. Y aprovechando que estamos con esto del Mundial Sub-20, pues ahí puede que esté una explicación por si lo quieren ir a ver y se los dejamos en la pantalla final. Y la otra cosa es que salió un nuevo capítulo del podcast que tenemos junto a mi primo y otro amigo, así que si lo quieren ir a ver, pues están más que bienvenidos por allá. No siendo más entonces, recuerden que siempre leemos todas las cosas que nos dejan por allá abajo y que nos vemos mañana en el siguiente video.